Hola, bienvenidos a La Pastillita, a este espacio devocional para una recarga espiritual. Vamos a hablar acerca de La Pastillita de hoy, acerca de la música. La música es el arte que se encarga de organizar los sonidos para que suenen agradables al oído. Desde la creación, desde los comienzos, Dios nos ha inundado de música. Por eso cuando salimos a los bosques, a los parques, escuchamos el cantar de las aves, el aplaudir de las hojas cuando el silbido del viento las atrapa, las olas en el mar, estamos llenos de música. Y no es un secreto que la industria de la música ha crecido tanto en estos últimos años que miles de canciones se estrenan al día, cientos de artistas se lanzan todos los días y estamos en un mundo que se ha convertido muy musical. Hay un dicho muy antiguo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y me gustaría transformar este dicho muy popular en, dime qué escuchas y te diré cómo eres. Como seres tripartitos, con un cuerpo, con un alma y un espíritu, ¿cómo estamos alimentando todo ello con la música? ¿Estamos dejando que buena música entre por nuestros oídos y hacer parte que de la música transforme nuestra vida? ¿O estamos permitiendo que nuestros oídos y nuestros ojos se llenen de basura, de música que no sirve para nada? No estoy hablando de géneros, no estoy hablando de ritmos, no estoy hablando de esto. Estoy hablando del mensaje de la música, lo que tú dejas entrar a tu corazón a través de este arte que lo creó Dios. Así que no olvides escuchar buena música y no permitas que la música o tu vida sea determinada porque no estás atendiendo a una buena playlist. Un abrazo para todos y no olvides compartir este devocional y dime qué música escuchas y te diré quién eres. Adiós.